Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos a vueltas con la historia criminal del PSOE. Sí, es una necesidad absoluta para, en fin, para reformar la democracia, para purificarla un poco. Purificarla. Porque con esta gente nunca se ha ido a... siempre han sido los peores enemigos de las libertades, los peores enemigos de España. Los peores quizá no, de España, pero de las libertades sí, e indirectamente también de España. Porque, como vamos viendo, su historia criminal ha estado ligada siempre a la complicidad con los separatismos. Bueno, y hoy, dentro de la historia criminal del PSOE, esa complicidad que siempre ha tenido con el separatismo, ¿no? Bueno, es la tradición. Ya vimos, cuando empezamos esta serie, que su primer crimen fue precisamente la huelga revolucionaria de 1917, que causó bastantes heridos, tuvo aspectos de terrorismo también, y que se hizo en complicidad con el separatismo catalán, ¿no? Pero, en fin, todo esto, vamos... Luego, en el 34 pasa exactamente lo mismo. Porque no solo con el separatismo catalán, sino que llegaron a la complicidad con el separatismo vasco, a pesar de que el PNV siempre había sido un rival fuerte dentro de Vascon Gadas, del PSOE, ¿no? Porque era un partido muy católico, muy, en fin, de este tipo, ¿no? Bueno, hay que decir primero, antes que empezamos un nuevo año, y empezamos, recordamos la campaña de 300 por 10, o sea, 10 euros al mes, a ver si conseguimos 300 personas que lo aporten. Que apoya el programa, ¿no? Que de momento no va bien, no llegamos a 50 todavía, pero bueno, es de esperar que esto vaya... Vaya a cambiar este año. Vaya adelante. Bueno, pues antes de meternos, sí. Además, podríamos incluso afrontar otras actividades que no sean solamente lo de un error con la historia, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, como saben nuestros oyentes, tengo un blog que se titula Más España y Más Democracia, porque creo que esa es la clave, en cuatro palabras, de lo que es necesario, ¿no? La alternativa necesaria contra una degeneración, tanto de la democracia como de la idea de España, que nos ha llevado a esta situación penosísima, ¿no? Sí, no, es decir, antes de meternos en materia, hoy vamos a hablar de la historia criminal del PSOE y la complicidad con el separatismo, vamos a comentar estos asuntos, ¿no? Sí, sí. Parte de... es necesario, ya que han llegado al poder... Primero, en mi blog he expuesto unas... un comentario sobre la intervención de la Marimacho que representa a Bildung en el Congreso, que ha dicho una verdad a medias y una falsedad muy, muy completa, ¿no? Decía, estamos aquí porque no nos han vencido ni nos han domado. La verdad es que están en el Congreso porque han vencido. Han vencido, por ejemplo, facilita haciendo depender la gobernación de España de ellos mismos, de sus votos, ¿no? O de sus abstenciones, ¿no? Poniendo a un delincuente en el gobierno, ¿no? Un estafador, empezando por su doctorado, ¿no? Bueno, la falsedad radical es que esa victoria la han conseguido gracias al PSOE y al PP de Rajoy. Eso no lo dicen. Parece que ellos fueran... y no es así. Si no fuera por el PSOE y al PP de Rajoy, la ETA ya no existiría desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la ETA no es simplemente un grupo de pistoleros. Era y es un vasto conglomerado político y mediático organizado contra España y contra la democracia, fabricado con terror y con mil complicidades. La complicidad principal, que en otro tiempo procedió del gobierno francés, pero actualmente, desde hace mucho, vino de los gobiernos, desde la transición, pues, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, aceptaron lo que llamaban la salida política, y no meramente policial, que sería la acorde con el Estado de Derecho, una salida política a la banda de asesinos, ¿no? Con lo cual, sus crímenes, pues, quedaban implícitamente aceptados como un modo de hacer política. Porque, además, se hablaba, incluso, de reformar la Constitución, para que se sintieran satisfechos estos fulanos, ¿no? Bueno, esto solo cambió cuando Aznar, por primera vez, decidió aplicar el Estado de Derecho a aquellos criminales e ilegalizar a su entramado político y mediático. Esto, hay que recordarlo, lo hizo, sobre todo, por presión de mayor oreja y contra la opinión, no solo de los demás partidos, casi todos los partidos dirían, oh, que aquello iba a ser el incendio de las... de las congadas y tal, ¿no? Sino de la mayoría de los señoritos mandamases del PP, que, por supuesto, estaban en contra, ¿no? Bueno, sin embargo, la medida se aplicó, fue una medida democrática, conforme al Estado de Derecho, la banda quedó privada de oxígeno e empezó a perder rápidamente el apoyo popular que antes había logrado a base de miedo y de complicidades, y su capacidad de asesinato descendió bajo mínimos. En 2003, la ETA estaba al borde del precipicio, según ellos mismos decían. Pero hoy, Bildu, es decir, la ETA, está en el Congreso. Porque Zapatero y su pandilla decidieron anular la victoria del Estado de Derecho, rescataron a la ETA y premiaron sus asesinatos con relegalización, con dinero público, con información sobre los ciudadanos, con mil prebendas, ¿no? El argumento con que encubrieron este crimen, este delito contra España y contra la democracia, fue que, a cambio, la ETA dejaba de matar. Este es un cambio, vamos, un chanchullo inadmisible, porque implica una derrota de la democracia, y más inadmisible aún, porque la ETA ya había dejado prácticamente de matar por incapacidad, porque estaba en la ruina a la que le había llevado el Estado de Derecho, gracias a Aznar, que en esto ha acertado, otras muchas cosas no, pero en esto ha acertado. No olvidemos que con Aznar se condenó el alzamiento del 18 de julio, o sea, estaban condenando a sus padres y abuelos, con toda desvergüenza, mientras los otros encomiaban a los chequistas y asesinos como víctimas del franquismo. Es que hay que fastidiarse a qué nivel hemos llegado, ¿no? Bueno, pues, la verdad es que con un año o dos más de la misma política, la ETA habría quedado completamente desmantelada, y esto preocupaba mucho tanto a los separatistas como a la izquierda, porque todos ellos recogían nueces, no solo de la PNV, recogían nueces de los crímenes de la ETA. De la ETA. La realidad histórica es que el PSOE rescató a la ETA por afinidad y solidaridad ideológica. Claro, muchos dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hizo? Pues por eso. ¿Por qué? Porque la ETA concentra en sí misma todo el Frente Popular. Es separatista y socialista. Y el Frente Popular fue una alianza de separatistas y totalitarios, ¿no? Y por ello es visceralmente antifranquista, porque el franquismo fue quien los derrotó. El PSOE solo difiere en que en principio no es separatista, pero como toda su concepción de España y de su historia es negativa, esto ya lo señaló Julián Marías, pues es perfectamente posible el acuerdo entre todos ellos. Después de todo, España siempre ha sido un mal, en fin, debilitarla tampoco es malo, al contrario, ¿no? Bueno, estas afinidades profundas cuentan más que el asesinato ocasional de algunos socialistas por la ETA, porque muchos dicen, sí, pero ¿cómo vamos? La ETA asesinó a socialistas, sí, asesinó a algunos, porque, digamos, entre mafias muchas veces hay estas cosas. Aparte que los asesinos eran la mejor gente de los socialistas, los asesinados, quiero decir. Sí. Hay que decir también que desde ese común antifranquismo la ETA desprecia con razón al PSOE, porque los ETA-RAS lucharon contra el franquismo, cosa que el PSOE solo ha hecho después de que el régimen acabó. Son unos héroes. En fin, la ETA está parasitando las instituciones porque con Zapatero el régimen cambió. Se destruyeron las normas democráticas mediante leyes totalitarias y se impulsó la desmembración de España como nunca antes. Esa transformación profunda que puede ver cualquiera que no quiera cerrar los ojos, pues la he denunciado, la he explicado por activa y por pasiva, en escritos, en libros, en tertulias y entrevistas, porque era colaboración con Banda Armada, entre otras cosas. Bueno, no tuve el menor éxito, lo que ya indica el aprecio de políticos y periodistas por la democracia. No saben ni siquiera de qué se trata. Para ellos se ha convertido en una palabra mágica que encubría cualquier fechoría liberticida. Esto escribió un libro, La guerra civil, los problemas de la democracia en España, que tampoco ha servido de nada, explicando un poco que la democracia no es ni puede ser esto, no puede ser el ataque permanente a España, la desgregación ni las leyes totalitarias. Bueno, entonces descubrí, ya cuando Rajoy estaba en la oposición, descubrí que el PP no era oposición, sino a auxiliar en todo el proceso de anulación de la democracia que se decidió en 1976 desde los logros del franquismo. Hoy la ETA y los separatistas, los fulanos de Podemos, en combinación con los mangantes del PSOE, pues pasan a gobernar España. Es el triunfo del régimen de Frente Popular Zapaterista, pero al mismo tiempo es su putrefacción extrema, que amenaza de putrefacción a la propia España y que nosotros debemos hacer todo lo posible por impedirlo, por derrotar al Frente Popular en las ideas y en la política, no vaya a ser que la situación evolucione hacia la violencia, que es a lo que ellos ya llevaron en el 34 y 36 y en cierto modo están llevando ahora. Don Peo, hay una cuestión, simplemente que incluso el alcalde de Madrid, desde mi punto de vista, ha blanqueado al Partido Socialista, haciendo un llamamiento al socialismo responsable, al de la transición, al de Felipe González, y diciendo que con esta postura el socialismo rompe su historia. Yo no sé a qué historia sabe, a la realidad, a la medida. Es que no, estos del PP no tienen ni idea de la historia, son muy incultos, entre otras cosas. O sea, el PSOE llegó en la transición con mucho más radicalismo que el PP. Que el Partido Comunista. Mucha más. Que como era economía autogestionaria, no a la monarquía, no a la bandera, eran republicanos, en fin, era una panda de locos, que evidentemente eran marxistas, lo que eso significa, que renunciaron al marxismo en un momento dado, pero no por ideas, que la base del marxismo permaneció en ellos, sino porque con eso no ganaban votos. Entonces, hay que ganar votos, pues dejamos el marxismo teóricamente, pero, y ya está, sin hacer ningún análisis de lo que había supuesto el marxismo en la historia del PSOE, claro. Y, o sea, que no hubo nada, era todo una fantochada, ¿no? Después, cuando llegaron al poder, estos señores, una de las primeras cosas que hicieron fue declarar muerto a Montesquieu, es decir, declararon su intención de acabar con la independencia judicial en lo que están ahora de nuevo con toda la fuerza posible y que han demostrado que han avanzado mucho en ese sentido, ¿no? O sea, que esta es la historia democrática que este... Que reivindica el Partido Popular de Almeida. Es que hay que fastidiar. Hombre, en el Partido Socialista siempre ha habido alguna gente decente, pero nunca se ha impuesto. En los años 30, los decentes eran Besteiro y sus partidarios, pero fueron marginados y anulados. Y actualmente está pasando lo mismo. ¿Cómo es posible que estos sinvergüenzas de... 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 congresistas del PSOE hayan apoyado a... al doctor Sánchez? Claro. Al doctor Fraude. Pues lo han apoyado. ¿Por qué? Porque están corrompidos hasta la médula. Sabiendo que miente, sabiendo que todo es una inmensa falsedad. Claro. O sea, ¿cómo es que han aceptado que su partido con Zapatero haya colaborado con la ETA? La haya blanqueado, la haya... En fin. Podemos seguir y no terminaríamos. Esto es el PP. El PP es el mayor obstáculo que ha habido a una reacción frente a la historia criminal de este partido y de otros partidos. Bueno, me preguntaba un... un lector de alguno de mis libros si... este que he sacado, que va en la segunda edición, de por qué el Frente Popular perdió la guerra, preguntaba si no era un refrito de otras obras mías anteriores. Y quiero señalar que el libro está concebido como un torpedo a la línea de flotación del actual Frente Popular porque se basa en la historia, en una historia falseada. Entonces, hay que aclarificar lo que fue el Frente Popular, lo que hizo, quiénes eran sus jefes, cuáles eran sus ideologías. Eso es lo que he hecho en este libro. Obviamente, me ha apoyado en investigaciones de años atrás y también en una amplia bibliografía, pero con el tiempo y con un nuevo estudio, pues la percepción del asunto se hace más nítida y creo que haberla clarificado mucha más. Además, la inmensa mayoría de la gente apenas tiene idea, por desgracia, del pasado. Precisamente, uno de los ejemplares se lo he dedicado al doctor, al doctor Sánchez, con estas palabras, por si sus ocupaciones se dejan algún tiempo para aprender algo de la historia de su país y de su partido. Y esto que digo al doctor Sánchez es aplicable a millones de personas, por desgracia, empezando por políticos, periodistas y demás. Bueno, pues ya el libro tiene una exposición en cuatro partes. Se puede emplezar el libro por cualquiera de ellas. Una es la evolución político-militar del Frente Popular. Otros son los apuntes biográficos de sus dirigentes, de las personas más influyentes, políticos y militares. Versiones e intereses en cuestión, empezando por la legitimidad. Y las líneas esenciales de sus ideologías. Esto creo que da al libro un carácter muy sintético y que además ofrece una visión de conjunto mucho más clara yo creo que cualquiera de las obras que se hayan escrito hasta ahora. En cada una de las cuatro partes, además, hay novedades. Por ejemplo, el oro enviado a Moscú pues tuvo un alcance real decisivo que yo tampoco había percibido con claridad. Porque muchas veces las discusiones han sido sobre si fue legal o no, sobre si se gastó, no se gastó, si la URSS debe dinero a España, etc. Entonces, son cosas secundarias. Lo esencial fue otra cosa que expongo allí. También en las actitudes tan demostrativas de los tres responsables del envío del oro, que no fueron comunistas, fueron socialistas. Es decir, Negrín, Largo y Prieto y sus destinos políticos muy demostrativos. O sea, cuando Largo Caballero se dio cuenta de que se había convertido España en una especie de colonia de la Unión Soviética que le estaban dictando la política desde Moscú, pues se reveló. ¿Y qué le pasó? Pues fue despachado, fue expulsado del poder. En cuanto a Prieto, pues hizo, le pasó lo mismo un poco más tarde y también fue expulsado y quedó Negrín porque Negrín era el único inteligente de ellos, lo he dicho muchas veces, que se dio cuenta que una vez el oro en Moscú ya no había vuelta atrás, había que ir hasta el final con todo aquello. No quedaba otra, ¿no? Los otros eran, en fin. Más votarates que los antes. Sí, más votarates. O sea, hacía una cosa y no comprendía sus consecuencias, ¿no? Luego, la calidad personal y política o militar de los principales dirigentes o de las damas de la revolución, también lo trato. Esto es algo nuevo porque en un libro de historia a menudo se habla de un personaje como que hizo esto o hizo lo otro, pero es necesario entender un poco cuál era el proyecto general tanto político como incluso de vida de estos personajes porque si no queda la cosa muy roma, ¿no? Muy pobre, ¿no? Sí. Y finalmente, bueno, el análisis de las cuestiones que entonces se debatían en la guerra, se debatían a tiros, ¿no? Pero que era la legitimidad de unos y de otros, lo que habían hecho en relación con la cultura, la intervención extranjera, el terror de retaguardia, todas estas cosas es necesario clarificarlas porque están oscurecidas y falseadas de una manera salvaje hoy día, ¿no? Y finalmente, la exposición de las líneas básicas de las ideologías que estaban en cuestión, porque los libros históricos casi nunca examinan esas ideologías o muy demasiado sumariamente, tienen, por ejemplo, que los anarquistas hicieron esto, sí, bueno, pero nos conviene saber un poco qué pensaban y qué querían los anarquistas, cuál era su ideología, que muchas veces se da por supuesto y no lo sabe. Lo mismo los comunistas, lo mismo los nacionales, en fin, todos ellos, ¿no? Lo que se traba, basta ver que el Frente Popular era una alianza de totalitarios, básicamente totalitarios y separatistas para comprender todo el problema. El problema es que en España se estaba yendo aceleradamente en un camino de disgregación nacional y de imposición de un régimen de tipo soviético. Este es la esencia de lo que fue la guerra civil y es lo que se oculta de una manera sistemática, tanto por la izquierda como por la derecha. Y por supuesto por los separatistas, claro. Así que de refrito no tiene nada, se trata de una reordenación, de un reenfoque y puesta al día de aquella contienda. Y esta guerra, no hay que olvidarlo, sigue estando presente y además condicionando la actualidad española y además comprometiendo el futuro de la nación como vemos ahora mismo. se ha mentido de tal manera sobre aquel conflicto que hoy, como en la tragedia griega, los muertos matan a los vivos porque un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, a repetirlo, pero ya lo decimos muchas veces, una cita de Santa Yana, ¿no? Y aquí se ha combinado el olvido de la derecha con la falsificación de la izquierda y los separatistas, los que se consideran herederos del Frente Popular. Así que cualquier reacción política a la situación actual tiene que apoyarse en una idea clara de la historia y de los problemas implicados en la actualidad porque si no, incluso una victoria puramente política sobre ellos pues quedaría muy corta, no llegaría muy lejos y volveríamos a las mismas. Tiene que haber una claridad de fondo ideológica y sobre el pasado. Esto mucha gente derecha no lo entiende. Es más, hay mucha gente que cree que ya lo sabe y lo sabe generalmente, o sea, lo sabe básicamente pero lo sabe de una manera muy tosca, muy simple y con eso no puedes ofrecer una lucha ideológica contra los otros. No, además usted ha comentado en distintas ocasiones y me sumo a sus palabras que una verdad mal defendida es casi peor en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. No, ya lo decía Ricardo La Cierva, es que hay franquistas que más vale que fueran antifranquistas porque... Calla, no, vamos, para que nos entendamos, ¿no? Porque si fueran antifranquistas por lo menos o sea, desacreditarían sus propios puntos de vista. Argumentos. Eso pasa mucho. Bueno, en el blog también puesto hace unos días, el blog trata muchas cosas también, temas de carácter filosófico y de carácter un poco de análisis general, global, ¿no? El otro, una de las cosas que hay que tratar es la cuestión de Franco porque precisamente la ofensiva de toda esta gente se basa en atacar a Franco. Franco fue el que los venció, lógicamente. Bueno, entonces he puesto como cinco pequeñas tesis sobre Franco que dicen, una, Preston, Viñas, a la cabeza de una caterva de historiadores, entre comillas, pues están empeñados en convencernos de que Franco fue un socialista más. Dicen que era corrupto y criminal. Dos, si Franco solo hubiera librado a España de la peste separatista y sovietizante, ya merecería un puesto de honor en la historia del siglo XX, pero hizo muchos méritos más, no los vamos aquí a enumerar porque lo hemos hecho otras veces. Tres, Vesteiro reconoció que todo el mérito por haber impedido que España cayese en la mayor aberración de la historia, la aberración política más grande que han conocido los siglos, en palabras de Vesteiro, socialista, pues que todo el mérito correspondió a los nacionales que se batieron en su gran cruzada anticomí interna. Palabras suyas. El dilema de Vesteiro fue tremendo, ¿no? Él denunció que su partido, o sea, que el PSOE preparaba la guerra civil y preparaba la aberración esa más grande, pero siguió en el PSOE hasta el final, por eso fue condenado, aunque seguramente habría salido inmediatamente, tuvo la mala suerte de coger una infección y morir, Y falleció en la cárcel. Pero vamos, habría salido rapidísimamente, ¿no? Como salieron otros condenados a cadena perpetua, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, Cipriano Mera, lidera anarquista. Primero fue condenado a muerte, lo cual motivó que sus amigos, entre comillas, comunistas, en la cárcel de Porlier, lo cuentan en sus memorias, hicieran una gran chocolatada para celebrar. Para celebrar que lo iban a ejecutar. Pero se lo conmutaron a cadena perpetua y a los cuatro años estaba en la calle. Además, fue enterrado luego, se le permitió que fuera enterrado con la bandera del partido y... Sí, no, no sé, él murió en París, murió en Francia, él se exilió y murió allí. Además, como albañil. Sí, sí, sí. Era un tío muy honrado. Sí, no estaba confundido con otro anarquista que había salvado... Ah, sí, sí. Ah, ese es el otro. Ese es el otro. Sí. Sí. Y quinto, digo, quinta tesis, cuando el PP de Aznar condenó oficialmente el lanzamiento de julio del 36, nos comunicaba dos cosas, que sus padres y abuelos eran unos delincuentes y que rebelarse contra la tiranía y el terror es un crimen. Esta es la idea democrática del PP. Efectivamente, porque si después de que asesinan a uno de los líderes de la oposición, después de que en la legalidad vigente había que verlo dos años antes con la revolución del 34... O sea, y después de unas elecciones fraudulentas... No estás legitimado a sublevarte... Sí. No, no, es que la sublevación era un deber moral. Era un deber moral. Claro. Es como Franco llegó un momento después del asesinato de Calvo Sotelo, pues moralmente no podía seguir sirviendo aquel gobierno. A aquel régimen. A aquel régimen, ¿no? Sí, sí. Que era un régimen distinto ya de la República. De la República. Pues vamos a entrar en materia y es esa historia criminal del PSOE con la serie de capítulos que llevamos y en esta ocasión hablando de su complicidad histórica me atrevería a decir con el separatismo porque hay una creencia errónea de que el PSOE nunca ha sido separatista, nunca ha podido hablar con ellos. Sí, algunos de ellos eran patriotas pero como el propio Negrín a veces tenía frases patrióticas, otras veces no, o Prieto, pero era un patriotismo que te diré yo. Prieto estaba dispuesto a entregar a Inglaterra nuevos gibraltares, las Rías Bajas Gallegas, Menorca y cosas por el estilo. Así que intervenía a su favor para salvarles a todos. En fin, eran, aparte de lo mucho que robaron, un patriota no roba de la manera salvaje como robó Negrín y los demás, ¿no? Bueno, pues estábamos sin terminar la parte de la colaboración del PSOE con las maniobras destructivas de la generalidad de compañías, o sea, de los separatistas catalanes entonces, en 1934, antes de llegar a la sublevación, ellos la preparaban ampliamente y habían utilizado para ello una ley de contratos de cultivo que según otros catalanistas, pues los de Cambó, pues decía que iban contra la legalidad vigente. El Tribunal de Garantías Constitucionales, Tribunal Constitucional de entonces, pues dijo que efectivamente era una ley que vulneraba la legalidad pero que podía arreglarse fácilmente con unos pequeñísimos cambios de forma. Inmediatamente con Pansy y los suyos tomaron esta pequeñísima condena, por decirlo así, como pretexto para una verdadera sublevación. Hemos hablado de algunas de sus cosas, el 12 de julio, por ejemplo, el Parlamento catalán se reunió muy enfurecido mientras en un parque, el Parque de la Ciudadela estaba próximo, pues una manifestación exigía la República Catalana y gritaba lucharemos hasta la muerte. Esto de luchar hasta la muerte es una tradición en el separatismo catalán. Ya Masiá cuando montó el intento de invasión desde Pras de Molló durante la dictadura del Primo de Rivera, pues fueron unos cientos allí que ellos creían que iban a sublevar toda Cataluña y llegaron unos gendarmes franceses, los detuvieron, pero el grito era hasta la muerte, hasta la muerte, siempre estaban hasta la muerte. El problema es que luego a la verdad pocos están dispuestos. Sí, pues Compañes aseguró en el Parlamento la política de conciliación nos está dando malos resultados. La vida es la más mínima política de conciliación. Se nos plantea el problema de si las libertades de Cataluña están en peligro por haberse apoderado de la República todo lo viejo y podrido que había en la vida española. Frente a un ataque a Cataluña no debe haber fisuras entre los que nos sentimos catalanes. Dicen, me han llenado de estupor unas declaraciones de Samper, que era el jefe del gobierno entonces, lanzando la sugerencia que modificando algunas cosillas pues podía haber un plano de avenencia. Dice, solo esto me cubre de vergüenza. Pero fíjese cómo se definen a continuación después de estas burradas. Dice, no somos hombres que nos dejemos llevar por los nervios ni por las exaltaciones clamorosas momentáneas. Hemos mantenido de una manera inflexible el orden público. Esto quiere decir que habían en todas las cosas torturado y asesinado a anarquistas porque al principio se llevaban bien pero luego ya no tan. Cambió. Bueno, nos hemos enfrentado con todas las perturbaciones. Sabemos adoptar aquel tono ponderativo de táctica y equilibrio de saber hacer. No somos unos insensatos. Esto es también tradicional del separatismo catalán. Después de proponer unas cosas verdaderamente insensatas y que no, no, esto es lo más racional, es lo que hay que hacer por narices. Lo dan como normal. Porque es moderado y tiene que ser así, ¿no? Y así siguiendo, dice, oh amigos, si esto sucediese, es decir, si llegara a un acuerdo con los otros, y yo tuviese la desgracia de quedar con vida, me envolvería en mi desprecio y me retiraría a mi casa por ocultar mi vergüenza como hombre y el dolor por haber perdido la fe en los destinos de la patria. De una gran dilocuencia y cuando luego le juzgaron, después de que fracasó el movimiento, dice, ante el fiscal de la república, ya después de octubre, como digo, Compañes alegó que su discurso había sido muy moderado, lo que suscitó varios comentarios del magistrado, que dijo, primero, ¿qué concepto tendrá el señor Compañes de la falta de moderación? Segundo, si el fascismo, según nos dijo ayer, se caracteriza por discursos heroicos, por amenazas de violencia, ¿quién no diría que el señor Compañes cuando pronunciaba este discurso era fascista? Tercero, con razón se ha dicho que los hombres estamos más dispuestos a matar o a hacer matar que a morir por nuestros ideales. ¿Sabes la diferencia? Que matar a lo mejor, pero... Sí, sí, dejar de matar... Ya, ya es otra cuestión, claro. Bueno, Compañes hizo mucho más que discursos, nombró consejero, conseller de gobernación a Denkash, Denkash era un separatista radical y violento. Bueno, pues Denkash explicará más tarde, intentábamos organizar unas juventudes armadas precisamente para traducir en hechos prácticos los clamores de heroísmo y de actitudes rebeldes, para implantar y hacer factible aquella revolución que todos los dirigentes en los actos y mítines predicaban a nuestro pueblo. ¿Cuáles fueron las directrices que se me dieron cuando ocupé la consejería de gobernación? Se me dieron órdenes muy concretas. Dado el estado de tirantez y ante la posibilidad de ser atacados en nuestra dignidad por el poder de España, era necesario preparar nuestra casa para la resistencia armada. Me fue hecha por el gobierno de Cataluña la indicación de que enviara a buscar una alta personalidad política española para que viniera a colaborar con nosotros. Este era un político muy ligado a Azaña llamado Esclá, que asistió a esto. En fin, esto creo que ya lo hemos mencionado en parte. O sea, estaba también otro Pérez Farrás, que era un militar. Ellos estaban infiltrados en el ejército para organizar el ejército catalán. Y aún... Bueno, todo esto indica claramente cómo los separatistas estaban en coordinación con los planes del PSOE y con los hazañistas, que estaban pendientes de cómo iba desarrollándose toda la subversión socialista que estaba en marcha y la que hemos... El episodio anterior había sido la huelga del campo con la que pretendían hambrear a España, ¿no? Y que había fracasado. Dice Denkash, comenzó inmediatamente el alistamiento de 8.000 voluntarios. Respecto al armamento, formulé la debida propuesta al gobierno de la Generalidad y un diputado de Esquerra Republicana, el señor Ventura y Roch, salió con dirección a Bélgica para negociar la compra de ametralladoras y fusiles. En Bélgica, precisamente. Al paso... En Bélgica. Al paso, se creaba un ambiente de revuelta que había de desembocar fatalmente en una acción revolucionaria. Esto lo dice Denkash. Lo dijo en el Parlamento de Cataluña en 1966 cuando se le quería hacer a él el chivo expiatorio de todo el fracaso, ¿no? Que fue, vamos, el único casi que hizo un poco de resistencia a todos los demás, nada, ¿no? En fin. Sí, por lo menos mantuvo su postura y no cambió de criterio. Algo así. Luego escapó por las recantarillas, pero bueno, eso de alguna manera tenía que salir, ¿no? Bueno, el gobierno de Samper pues trató, a pesar de todas estas manifestaciones y tal, pues trató de llegar a un acuerdo y decir, porque además abandonó el Parlamento, en fin, ya lo dijimos, y así fue yendo a la cosa. Entonces, nos encontramos con que el PSOE, bueno, empezando por Aguirre, el vasco, comunicó que se solidarizaba con los separatistas catalanes, como es lógico, y, y en fin, pues, luego, los únicos, los únicos, no, bueno, los que más denunciaron la situación que se estaba creando eran los catalanes de la Lliga, de Cambó, ¿no? Ventosa defendió la sentencia, dice, del único tribunal competente y denunció que las acciones de la izquierda no obedecen a consideraciones de carácter autonomista, sino de otro orden, y volvió contra ella su frecuente argumento, dice, no comprendo cómo se puede velar por el prestigio de la Constitución desacatando a uno de los órganos esenciales de ella, votado incluso por la izquierda. Esto es lo que está pasando. Es exactamente lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y rechazó la pretensión de la izquierda de encarnar en exclusivamente a Cataluña y reclamó su parte de representatividad. Es un poco parecido a lo que ocurría con Besteiro dentro del PSOE, ¿no? O sea, todos ellos eran catalanistas, pero Cambó había dejado de ser separatista hacía tiempo, por temor a la revolución, pero esto seguía y, claro, en fin, así estaban, ¿no? Bueno, los republicanos, esto es importante, o sea, de hazaña y compañía, pues no se ausentaron del Parlamento, pero expresaron su absoluta solidaridad con Escarra Catalana, uniéndose cordialmente y sin reservas a sus palabras. Y los comunistas, había un diputado comunista que se llamaba Bolívar, pues acusó al Ejecutivo de actos que avergonzarían a Atila de haberlos cometido y de sostener una política fascista. Era toda una exageración, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Una falsificación de todo, ¿no? Y Prieto dijo que también podría abandonar la Cámara a su grupo, ¿no? Porque habló de una ofensiva entablada por el gobierno contra el Partido Socialista y, naturalmente, contra la Esquerra. Dice, las manifestaciones que ha hecho la Esquerra Catalana las suscribimos. Tachó al Tribunal de Garantías de estar politizado. Tiene gracia. Tiene gracia. Tiene gracia. Y acusó a Samper de actuar como abogado y no como gobernante porque no ha sabido medir el alcance del gravísimo problema. Es decir, estaba creando artificialmente un problema enorme y el gobierno tenía que claudicar porque si no, no... Ahora están con lo mismo. Nada de judicialización, nada de aplicar la ley. Aquí vamos a cambalachear entre todos y a ver qué sale, ¿no? Al final, lo que puede salir ya sabemos lo que es. La destrucción de la ley y la gracia. Sí, pero hay un paralelismo muy preocupante con la situación actual. Paralelismo total. Si salta la ley, las resoluciones judiciales... Exactamente. En fin, todavía una serie de... Fue allí una delegación del PNV que... Telesforo Monzón que era el representante se lamentó de tener que expresarse en la lengua de los hombres que no saben o no quieren entendernos. Es que se entendía demasiado bien. Es el problema. Bueno, todo esto siguió así. Prieto se dedicó a atizar la hoguera, ¿no? Dice, tenemos la sospecha intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones gigantescas. El pleito inicial era interno y específicamente catalán. El gobierno coaccionado o sugestionado por el señor Cambó lo convirtió en un problema político. Frente al fallo del tribunal, Cataluña tiene razón. Cataluña, no la izquierda. Cataluña. Hay que tener en cuenta este lenguaje perverso que siempre utilizan, ¿no? Se meten a todos, a toda la población catalana como si fueran un solo cuerpo. Dice, todas las fuerzas que cooperaron a la instauración de la república sienten hoy una solidaridad magnífica con quienes en Cataluña defienden su libertad regional. Las fuerzas que habían traído la república no eran precisamente el PSOE ni siquiera los de Azaña. Fueron precisamente exmonárquicos como, en fin, como diríamos, como Alcalá Zamora y Maura, ¿no? La derecha para que nos entendamos. Estos fueron los que organizaron el paso con el apoyo de otros liberales como Ortega, Marañón, Peretallara, los padres espirituales de la república que estaban a aquellas alturas ya estaban echando pestes de todo lo que habían ellos contribuido a traer, por cierto, ¿no? Incluso en eso hay un paralelismo a lo mejor con el año 77, ¿no? Con la muerte de Franco son los propios colaboradores de Franco los que están en el nuevo régimen para que nos entendamos, ¿no? Sí, pero aquello no era una mala solución. No, no, no. Porque no había otro... No había otro... No estaba Franco. Porque el franquismo no era un régimen monolítico, era un régimen de cuatro partidos, aunque se llamaran, no se llamaran, y esos partidos estaban en descomposición ya, sobre todo desde el Vaticano II. O sea que no... Tenían que ir a otro régimen de partidos, pero ampliándolo. Con el supuesto de que esos otros partidos derrotados en la guerra civil habrían aprendido de la historia y se moderarían. Que al principio se moderaron, pero no porque eran moderados, sino porque eran debilísimos. Claro. Tenían... Lo que quiero decir es que luego la izquierda se apodera de la segunda república y la izquierda se apodera de la democracia. Exactamente. Como si hubiesen sido ellos los que lo hubiesen traído, ¿no? Exactamente. Esto es la... Esto es... Es una usurpación radical. Es una usurpación tanto de la república... en la que se basa todo y la izquierda son las que destruyen la república. Sí, sí. En la selección del 36. Primero con el levantamiento del 34, que es derrotado, pero luego con las elecciones fraudulentas del 36. Del 36. Bueno, según Azaña, Cataluña no protesta contra España. Estaban atacando a España una salvaje, ¿no? Allí, ¿no? Sin ningún... Pudor. Como ahora, ¿no? Contra lo que protesta Cataluña es contra la política del gobierno y hecha sobre el gobierno la responsabilidad de todo lo que pudiera pasar. Así que, claro, aquí todo era un juego de palabrería, de perversión de las palabras, ¿no? La izquierda era Cataluña. Cataluña, por cierto que después de... de que Compañes fuera derrotado, toda la propaganda separatista en el juicio de Compañes se basaba en Cataluña es Compañes, Compañes es Cataluña. Sí, sí, sí. O sea, es toda una mezcla de infantilismo, pero feroz y mala fe. Sí, pero malvado. Mala fe y maldad, ¿no? Y de esta gran dilocuencia retórica y que las lees y de que las pascablan. Sí, pero me suena mucho a la que está pasando en el siglo XXI, también. En fin, el proyecto, el conflicto, pues estaba entrando en un terreno realmente muy peligroso, ¿no? El gobierno, pues, pretendió actuar por decreto para promover, de acuerdo con la Generalidad, una nueva ley de contratos de cultivo, pero la pretensión naufragó en las cortes por la hostilidad de derechas e izquierdas. Azaña llegó a calificarla de verdadero golpe de Estado. O sea, el llegar a un acuerdo sobre la ley de contactos de cultivo era un golpe de Estado, ¿no? Y la CEDA lo consideró una dejación de soberanía, claro, también lo era, ¿no? Y el 29 de junio, el socialista, el diario del periódico del PSOE, pues, opinaba, el dilema es bien claro, o se somete Samper, es decir, el gobierno, o surge la guerra civil. Estaba siempre amenazando con la guerra civil. Siempre. Esto ha sido una... Ya desde cuando se hizo la Constitución de 1931, pues, claro, después de la Constitución debía haber habido un referéndum popular, que no lo hubo, y debía haber un nuevo gobierno que ya gobernase de acuerdo con la nueva ley. Con la nueva ley. Claro, Caballero dijo que de eso nada, que eso sería la guerra civil. Claro. Siempre han estado con la guerra civil amenazando, y al mismo tiempo acusando a los otros de provocarla. Porque no les... De extremismo. Si no les hacen caso a ellos, es la guerra civil. Claro, la están provocando, ¿no? Bueno, los republicanos de izquierda, pues, utilizaron el trance, pues, para presionar al Calazamora de mala manera, que decía al Calazamora apenas presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. La amargura que producen estas gentes impulsa a marcharse y dejarlos. Esta, en fin, claro, es verdad, ¿no? Al Calazamora era muy legalista, su legalismo, por cierto, le llevó más tarde a crear la situación favorable al Frente Popular, su legalismo, no, su versión particular de la legalidad, pero en aquel momento pues se mantuvo, ¿no? Luego, Azaña, en su libro Mi rebelión en Barcelona, pues negó su intervención en la revuelta de octubre y, según él, lo que hizo aquel verano fue tratar de calmar el nerviosismo de la izquierda y, a cuyo efecto, mandó a Barcelona a su agente Esplá, pero Denkaz, ya hemos visto, le desmiente. Esplá había ido a ayudarles en los preparativos armados. O sea, la forma como mienten unos, Azaña mentía con el mayor descaro, ¿no? Dice, muy a los Sánchez, quizás por eso todos admiran a Azaña ahora, le ponen como referencia. Es más, el propio Azaña decía el 1 de julio, estamos en el 34, dice, Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la península. Vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español el año 1931, es decir, en situación de rebeldía, y aún lo aclaró mejor. Dice, unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la república y la república fructificó. Antes que la república convertida en sallones del fascismo o del monarquismo, preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder. Estas frases son el anuncio de una sublevación, en la que estaba comprometidísimo Azaña. El propio Azaña. Sí. Azaña intentó entonces un golpe de estado junto con la izquierda y con los separatistas, y, perdón, con los socialistas, pero los socialistas se negaron porque consideraron que este intento de golpe de estado lo he documentado yo a partir de la fundación Pablo Iglesias, ¿no? Porque consideraron que ellos iban a hacer una revolución proletaria y no querían tratos en aquel momento con burgueses como Azaña que no les habían resultado bien en el primer bienio, ¿no? Otro partidario de Azaña, el comandante Jesús Pérez Salas, pues, había estado al lado de Denkás precisamente cuando al final se sublevaron, junto con Arturo Menéndez, que era otro militar azañista y director de seguridad cuando la matanza de casas viejas, creo que ya hemos hablado de eso, y Pérez explica en su libro Guerra en España que por entonces Azaña preparaba un golpe con base en Barcelona. Se daría a conocer al pueblo el nuevo gobierno formado. Simultáneamente en Madrid y en el resto de España habría de estallar una huelga general como adhesión al nuevo régimen, al nuevo gobierno, perdón. Sin embargo, dice, no existió completo acuerdo entre los partidarios ni entre las personas que habrían de formar el gobierno por lo que Azaña desistió de su propósito. Tuvo que desistir porque el PSOE dijo que no, con burgueses como Azaña no... No, no, no. Ya no hablaba. Prieto sí quería, pero ahora el caballero y otros no. En fin, vemos como hay una... como ya hay un frente popular, de hecho, todavía no oficial, entre los republicanos de izquierda de Azaña, los socialistas y los separatistas catalanes. Y... bien, en fin, digamos que las... por entonces había también otra... había llegado... la tensión había llegado a tal extremo que también se estaba preparando una acción contra la república por parte de los monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos. Estos entraron en tratos con Mussolini, con vistas a un alzamiento, y en marzo el dictador italiano se había comprometido a suministrar a los españoles un millón y medio de pesetas, que era una gran suma para entonces, bueno, la suma sería como 200, 300 millones de pesetas de ahora, más o menos, ¿no? 20.000 fusiles, 200 ametralladoras, 20.000 granadas de mano y a entrenar militarmente a sus voluntarios. La sublevación se organizaba no bajo un gobierno de izquierda, sino de centro, influido por la derecha legalista, es decir, no era una sublevación contra la izquierda, sino contra el gobierno de Lerroux y la Seda, en definitiva, ¿no? Y esto revela la fractura de fondo entre la Seda y los monárquicos, porque éstos estaban decididos a acabar con el régimen fuera cual fuere su gobierno, fuera de derechas o de izquierdas, ¿no? Por fortuna para la República, los conjurados no acabaron de concertarse y, si bien recibieron dinero y algunas armas, pues mostraron una típica inoperancia y la sublevación quedó en agua de borrajas. Esto es interesante recordarlo porque se habla a veces de esto como a Blambiña, a Espreston y a otros como ah, fíjate, ya estaban en contra. Estaban contra la República, gobernada de derecha o la izquierda, los monárquicos que habían sido quienes habían traído la República. La hermónica. Porque a veces se habla, yo oigo a muchos monárquicos, es que aquello, la República fue un golpe de Estado. Pues sí, lo fue, pero ¿quién dio el golpe de Estado? Los monárquicos, ¿eh? Entregaron el poder, se lo regalaron a los otros, ¿eh? Se lo regalaron totalmente, esto lo dice Maura, ¿no? Entonces, ¿qué iban a hacer los pobres republicanos y no recogerlo? No iban a dejar que no hubiera poder ninguno. Lo de los monárquicos es una historia... Aconsejan a Alfonso XIII que se vaya y... Sí, 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 sí. Y precisamente, prácticamente lo fuerzan. Y precisamente, ahora he leído hace poco una versión asombrosa de Luis Suárez sobre el franquismo, que prácticamente dice que el franquismo era una especie de preparación para la vuelta de la república, perdón, tenemos que tener una gratitud sin límites a USA, porque había empezado a dar algunos préstamos a España para reconstruirse. Le he dedicado en el blog un artículo a esto. Lo dice Luis Suárez. Lo he titulado franquismo servil, porque, como decía Franco, la ayuda que nos han prestado ha sido muy modesta, ¿eh? No hay que exagerarla ni ponerla por ahí como una cosa, ¿no? En segundo lugar, la política de Franco no fue una política satélite de USA como la habría sido con Luis Suárez, con personas como él, monárquicos, ¿no? En tercer lugar, la reconstrucción de España cuando llegan los primeros préstamos de USA, una vez se va rompiendo el aislamiento, pues la reconstrucción ya estaba en lo esencial. Yo he dado los datos, datos estadísticos aceptados generalmente de lo que se hizo en los años 40 y 50. Y, además, fue una reconstrucción que al revés que la del resto de Europa se hizo sin plan Marshall, con las propias fuerzas de España. Es que yo veo que Luis Suárez se equivoca gravemente con esas afirmaciones. Y sin deber nada, y sin deber nada ni al ejército useño ni al ejército soviético, porque fueron estos los que liberaron de los nazis a toda Europa occidental. España no, porque no tuvo necesidad, porque no entró en la guerra a favor de unos ni de otros. Bueno, estas actitudes serviles a mí me molestan mucho. En fin, y ya estamos hablando y digo esto en relación con lo que este plan de alzamiento monárquico que con ayuda de Mussolini que quedó en nada y que los de la izquierda, Viñas, Preston y compañía, todos estos, le da una importancia desmesurada. Lo que sí tenía importancia era la rebelión de la izquierda, la rebelión del PSOE y la rebelión de Azaña y compañía. Esto era lo que estaba destruyendo la república, ya entonces, la legalidad republicana. Bueno, pues, la, digo, socialistas, azañistas y separatistas catalanes tuvieron una reunión en aquellos meses y todo giraba también, giraba con la idea de si Alcalá Zamora dimitía, porque como dicen sus memorias estaba a punto de dimitir, de abandonar aquello, ¿no? Pues, ellos resolvieron en tal caso, literalmente, con todas sus consecuencias, desatar el movimiento revolucionario y enviar un delegado a la generalidad para que sepa que se respetará el estatuto. En realidad, ellos iban muchísimo más allá de ningún estatuto, lo estaban superando en todos los sentidos, ¿no? Bueno, esta decisión revela que los jefes socialistas creían contar ya con medios suficientes para explotar a fondo y con éxito la desestabilización política del momento que estaban llevando a cabo entre ellos los socialistas, perdón, los separatistas, los republicanos de Azaña y que poco después iban a intervenir también los separatistas vascos, ¿no? Bueno, la imagen general de caos, pues, se concretó aún más en la sesión de cortes del 4 de julio porque Samper la convocó para pedir un voto de confianza después de que se frustrase su intento de actuar por decreto, ¿no? O sea, de por decreto llegar a un acuerdo, o sea, poner un decreto que daba la razón en gran medida sobre la ley de cultivos, nada más, a la generalidad, ¿no? Gil Robles señaló, es que no se han hecho concesiones a la generalidad cuantas veces el señor Azaña necesitaban las constituyentes unos cuantos votos de la izquierda para mantenerse en el poder, es que en los momentos actuales persistiría la rebeldía de la generalidad si no tuviera la evidencia de que cuenta con cómplices y encubridores en partidos que aquí tienen representación. En los bancos de la izquierda surgió una oleada, aquello fue cuando, ya lo hemos comentado también, cuando salen a relucir las pistolas en el Congreso y casi está a punto de terminar todo en una catástrofe. En una catástrofe. Bueno, así y todo, apoyado por la CEDA, el gobierno logró la confianza, Alcalá Zamora resistió en su puesto y el punto más grave de la crisis pasó sin llegar a la sangre en aquellos momentos. Hacia mediados de julio, Compañes empezó a suavizar su postura. Dice, si la ley de cultivos contiene algún error que se pueda enmendar dignamente, se debe estudiar sin pasión hasta encontrar la solución de hecho. Se habían fracasado casi todos los proyectos que tenían. Alcalá Zamora seguía, la CEDA seguía, la moción de confianza se aprobó. No pasó. No había oportunidad para lanzar una revolución en aquel momento. Bueno, una vez remansadas las aguas, aparentemente, Samper envió a la Generalidad una nota muy cordial que la Generalidad recibió con satisfacción mientras el gobierno veía con agrado los buenos propósitos que se deducían del documento de la Generalidad. Era toda una farsa. Pero bueno, digamos que en aquel momento los separatistas tuvieron que echarse atrás y los socialistas también en aquel momento. Y Compañes afirmaba que se han disipado los malentendidos y la solución será fácil. Y había muchas peticiones de concordia. Ya un mes antes, cuando sonaban los gritos de guerra, pues un periodista que firmaba como Gaciel había censurado en la vanguardia a la Lliga por faltar al Parlamento y a la Esquerra por seguir el juego. Dice, todo el mundo estuvo en este asunto rematadamente. Este Gaciel era un poco ingenuo y se creía que la situación se había calmado, se había controlado. Dice, señalaba, dice, ahora ha de ir a tiros todo el mundo y señalaba eso del catalanismo de antaño había usado y abusado en gran escala de esa táctica de la intimidación. El todo o nada, el si no nos la dan nos la tomaremos. Y bravatas parecidas como un posible lanzamiento de Cataluña. Dice, trucos manejados hay que reconocerlo con gran habilidad pero perfectamente irreflexivos e irrealizables. Estoy citando a Gaciel. Entonces el catalanismo solo lo sentían las clases medias y las clases conservadoras. Por lo mismo las armas eran todas imaginarias y la pólvora se iba por completo en salva. Pero hoy ya es otra cosa. Él creía que era otra cosa. Pues nos quedan todavía cuatro minutos. Bueno, estamos en eso y vamos a terminar con este asunto. Llegaron a un acuerdo que en definitiva era darles la razón sin darles la razón a los separatistas. Algunos republicanos este digamos o sea, el acuerdo, el arreglo fue una idea de Alcalá Zamora consistió en completar la ley con un reglamento que incluyese las mínimas reformas pedidas por el gobierno y aprobar y aprobar luego ambos en el parlamento catalán evitando la claudicación entre comillas de un cambio expreso en la ley. Pero la tranquilidad no llegó. La derecha denunció que nada cambiaba en la práctica y los separatistas criticaron la claudicación de la generalidad. El 16 de julio unos nacionalistas separatistas prendieron fuego al Palacio de Justicia aunque no pasó de conato porque intervino enseguida la policía y proliferaron los llamamientos a las armas. Hurtado del que hemos hablado ya pues relata en todas las emisiones esto ya lo hemos dicho creo que estamos repitiendo un poco algunas cosas pero bueno lo que conviene recordarlo efectivamente en definitiva la situación que creían vamos creían o querían creer que se había calmado seguía exactamente igual los ataques a España los insultos permanentes a España a los españoles eran constantes y las apelaciones a la insolución armada también lo que pasa es que exteriormente y oficialmente pues se daban la mano esto ha pasado mucho también aquí en España desde la transición oficialmente todos eran demócratas en la práctica estaban atacando y completamente la idea de España la idea de la unidad nacional y hasta que han llegado a lo que han llegado con apoyo con apoyo de los de los gobiernos del PP y PSOE que creían que así iban solucionando la cuestión con lo cual vamos desmontando mitos y vamos dejando claro que la condivencia del PSOE con el separatismo no el de ahora ni es algo novedoso sino que viene el actaño es una tradición en la próxima ocasión vamos a hablar de cómo en aquel mismo verano el PSOE y el PNV se conjuntaron pues la próxima semana hablaremos de eso don Pío muchísimas gracias muchas gracias y a todos ustedes ya saben les esperamos aquí en Radio Yard con don Pío Moa en una hora con la historia y a todos ustedes